Bueno, a ver, Ricardo, Rubén, en este caso de Odebrecht, aquí lo que estamos viendo es que se ha pretendido o se desea en alguna forma desviar la atención de este tema hace mucho rato, porque tú bien decías, han surgido nombres anteriormente de empresas, de bancos, de funcionarios de alto vuelo, que están siendo hace mucho rato objeto de sospecha por su actuar. Con todo el escándalo que ya se veía venir, se le estaban dando contratos a Odebrecht, sospechosamente. La pregunta es, ¿cómo se justifica ahora que esto no es de hoy ni de ayer, esto es de vieja data? Se insista en que no se toque aquí a Odebrecht, en Panamá. ¿Estás claro en eso, Ricardo? ¿Ahora cómo la podrás justificar? ¿O ya es ineludible enfrentarlo? Yo creo que es ineludible, pero estoy convencido de que no va a ocurrir. ¿Estás seguro? Sí. ¿Por qué? La única forma en que ocurra es que haya presión ciudadana. Y cuando digo presión ciudadana, ya no me refiero solamente a organizaciones de la sociedad civil, o la llamada sociedad ciudadana civil, yo me refiero a presiones populares, expresiones de movimientos populares que tal vez por las ausencias de liderazgo que tienen ahora mismo, no están pudiendo articular una presión real. Pero eso allá es el camino para que sea un liderazgo por ahí. Sobre el poder político. Si esto queda así, esto tiene, está sembrando. Dice Francisco Bustamante, el importante invitado nuestro aquí dice que se debe dar una marcha por la decencia, que es necesaria una marcha por la decencia. Si esto queda así. Pero lo decente siempre termina siendo lo mismo. Y se apoderan de las directivas de las instituciones del Estado. Aquí acaba de pasar un ejemplo que es triste. Una de las instituciones más bellas de Panamá, la Caja de Seguro Social. La Junta Directiva cómodamente le pide la renuncia al director. Debieron irse todos, toda la Junta Directiva fracasó. Porque la máxima autoridad... No, no, yo no me estoy desviando, Guillermo. Esto acaba de pasar. Hace dos días renunció el director de la Caja de Seguro Social y ya solucionamos el problema. Eso lo sabemos. No, señor. Debió irse toda la directiva. ¿Por qué? Porque no funcionó la directiva. Tienen dos años de estar allí. ¿Qué hicieron para abastecer a la Caja de Seguro Social? A ver, vamos a ver. Entonces, este tipo de cosas, Guillermo... Sí, Rubén, yo sé, ya eso lo sabemos. Ya el hombre renunció y podemos... En otro programa lo hacemos. Este tema me preocupa por la imagen país. A ver, yo quiero ponerlo... A mí, estamos llegando al extremo de que de afuera lo están señalando como un país de corruptos, de maleantes y de pillos. Yo quiero volver a citar aquí... Encubridores, que somos encubridores del delito. Así nos ven de afuera. Yo quiero volver a citar aquí al buen amigo Carlos Barzallo. Abogado. Abogado, buen amigo, que hace aproximadamente dos años, creo, no recuerdo exactamente la fecha del artículo. Escribió un artículo muy certero en el que él describe un poco cómo se ha mirado para otro lado y él cierra su artículo pronosticando y utiliza la frase, las investigaciones vendrán de afuera. Yo lo dije aquí en este programa. Yo dije que me dolía, me duele... Lo dije hace meses, ¿ah? Yo dije, me duele que aquí este tema de Breach va a venir de afuera hacia adentro a poner... ¿Te acuerdas, Rubén? Aquí lo dije, ahí están las grabaciones. Eso era predecible, Ricardo. Era predecible. ¿Por qué razón? Porque es muy grande el escándalo, no únicamente en Panamá, sino también afuera. O sea, el problema es las repercusiones que tiene afuera. Y nosotros estamos nuevamente en el ojo público como país que permite la maleantería con, algunas veces, la complicidad de gente de dentro del país, que no lo hacen de gratis. Ahora se está comprobando. Bueno, es que yo creo que no queda alternativa. Y hay que ver cuál va a ser la posición del presidente de la República. Porque es que hay quienes se quieren llevar esta discusión. O sea, si uno exige el tipo de cosas que uno está exigiendo hoy, a veces hay quienes te dicen, lo que pasa es que tú no usas el metro. Lo que pasa es que tú no te vas a beneficiar, tú no eres de Colón y no sabes lo que significa la renovación de la ciudad para la gente humilde. ¿Le pongo un título? Eso se llama analfabetismo moral. Eso es querer confundir y llevar la discusión a un tema de clases. ¡Qué peligroso! Lo que ustedes quieren o lo que usted está buscando es que se suspenda la construcción del metro y deje de ser beneficiado el pueblo panameño. Bueno, qué bajeza, qué bajeza es querer hoy insistir con ese argumento. Aquí no se está pidiendo que se paralicen ni el metro ni la renovación de Colón. Aquí se está pidiendo que se haga una investigación que demuestre quienes han recibido coimas por parte de la constructora Norberto de Brecht. Eso no es exigir que se paralicen las obras. A mí me parece que las licitaciones... ¿Y los dineros que hay que recobrar? Todo parece indicar que las licitaciones vinculadas al metro línea 2 y a la renovación de Colón son licitaciones en buena lit justificadas y para las cuales incluso entiendo que la Contraloría exigió fianzas adicionales. Con eso no quiero decir que no están... Porque yo no soy juez ni fiscal, no tengo. Todo parece por cómo se dieron las licitaciones de estos dos proyectos. Pero esa no puede ser la justificación. ¿Y los sobreprecios? Entonces, ¿qué hacemos? Miren lo que nos están diciendo quienes están con ese argumento. Lo que nos están diciendo que, mira, pueblo panameño, aquí se han robado un poco de plata según lo que ha confirmado la empresa de Brecht, que va por 59 millones, entre otras seguro serán mucho más. Pero vamos a hacer algo. Vamos a esperar a que se termine la línea 2 del metro. Vamos a esperar a que se termine la renovación de Colón en dos o en tres años, cuando sea que eso ocurra. Entonces, cuando esas obras estén ya terminadas y el pueblo esté disfrutando de ellas, entonces vamos a iniciar una investigación para asegurarnos de que cualquier investigación no afecte al pueblo panameño. Yo no sé quién le encuentra sentido. Esa es una ofensa a la inteligencia. A un argumento como ese. Porque en tres años o en cinco años, ¿quién sabe cuál va a ser la realidad? Mira, aquí hay que ya enfrentar esto. O sea, ya no hay más. Las excusas se disiparon ya. De verdad que no. Mira, aquí hay que devolver la decencia a las palabras. La transparencia a las palabras. O sea, dejarnos ya a un lado de excusas baladías por parte de alguna gente y de tratar de manipular esto. ¿Cuántos son los decentes de Panamá, Guillermo? Yo no sé quiénes son los decentes. Bueno, ese es. Yo quiero saber quiénes son los decentes. Todos los decentes están en la junta directiva de la entidad del Estado. No, Rubén, no se puede generalizar, Rubén. De verdad que no, no, no. Tú nunca ves a un ama de casa en una directiva, nunca ves a un dirigente sindical. No, pero es un tema ya de otra naturaleza. No, esas son realidades. Realidades de Panamá. Bueno, volvemos al tema. La decencia es símbolo de estatus en Panamá. ¿Qué hacemos? Otro argumento va a ser, oye, las obras se van a paralizar todas. Vamos a paralizar las obras. Aquí no hay fianza de cumplimiento por parte de, en todas estas obras. Yo lo dije en este programa, y creo que lo han dicho otros, lo dije hace un año, un poco más, cuando empezaron a salir todas las evidencias. El presidente Varela tomó una decisión política. Con los riesgos, Rubén, que tienes mucha experiencia política, las decisiones tienen sus riesgos y los políticos proyectan hacia adelante, ven los riesgos que hay, si me voy por aquí, si me voy por acá, y apuestan. Él apostó, tengo que hacer las obras. Si yo no construyo la línea de los del metro, o si no construyo la renovación de Colón, esos son sus dos, junto con el proyecto de letrinas, esos son sus dos proyectos más importantes. ¿Emblemáticos? Emblemáticos. Sin esos dos proyectos, la administración Varela simplemente pasó por la presidencia y punto. entonces él procuró hacer todo lo que tenía que hacer para que esas dos obras no se arriesgaran en ningún momento, ni siquiera con las investigaciones. ¿Pero sabe por qué? Y esto me consta. ¿Pero sabe por qué? Me consta que ha trascendido las líneas del poder ejecutivo para mandar mensajes de que esas obras no se pueden paralizar. ¿De verdad? Sí, sí. Me consta. No puedo revelar la fuente. Pero en defensa de Varela, hay que decir la verdad. La idea del metro, el principal impulsor del metro en Panamá fue Juan Carlos Varela, dentro del gobierno de Ricardo Martínez. Esa es la verdad. Pero él no la ha sacado la idea de que yo hice el metro. Es problema que cuando salga cuando salga la belleza del metro, cuando salga la belleza del metro, vamos a ver entonces, vamos a ver entonces. Pero yo siempre recato una figura, una frase muy bella de Torrijos que decía, que no es de Torrijos, debe ser. Torrijos la debe haber sacado de otro lado. Es la obra más cara en la que no se hace. ¿Ok? Entonces, bien. Eso por un lado. Segundo, en defensa de Juan Carlos Varela. Él tiene que lo defienda, Rubén. No, pero Guillermo, déjame que yo me encharque, que yo me enlode, que yo me... No tengas miedo, no me defiendas. Que usted es mi amigo. No, no, no me defiendas, no me cuides tanto. Entonces, lo dejaré entonces a usted, a su suerte, Rubén. Déjame que yo me meta... Huele libremente. Déjame que yo me meta en problemas. Dale. Varela, como presidente de la República, sabe cosas que ninguno de los que estamos aquí sabe. sin duda. Seguro. Yo he estado cerca del poder. Yo he sido amigo de los tres generales últimos que ha tenido Panamá. Yo sé cómo se maneja el poder. Entonces, hay cosas, hay cosas que Varela no puede revelarle. Por eso, él no se mete a fondo en el tema de GESA, que se llama lo de la estrella de Panamá. Y otras cosas. No, yo no me he ido. Déjame que yo me embarque, Guillermo. Yo tengo cédula. El tema aquí es de Brecht, Rubén. porque me cuidas demasiado. Me cuidas demasiado. Yo tengo cédula. Me voy con esa cita de filosófico. ya yo termino ahí. Ricardo, 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 una pregunta. Bueno. Bueno. Ya perdí. ¿Esa empresa, cómo se llama? Yo creo que hay que tener claro que no se está pidiendo y jamás yo pediría como panameño que se paralicen las obras. Yo quiero la línea 1 construida y beneficiando yo quiero la 7 líneas de Panamá. Voy para allá. La 2, la 3. Yo quiero todas esas líneas beneficiando a todos los panameños. Pero también quiero saber que de las que ya se contrataron si hubo coima quienes se la llevaron y que paguen los delitos cometidos y devuelvan lo robado. Y que las nuevas licitaciones esa empresa si se demuestra como ya lo aceptó no pueda participar más. Yo estoy totalmente de acuerdo. Mira, ya Colombia lo dijo. Mira, a ver, Panamá no puede quedar rezagada una vez más en materia de esta naturaleza. Ya Ecuador dijo, ok, ya tomó posturas como gobierno, Colombia tomó posesión también o postura también o posición en cuanto a lo que van a hacer con Ebrecht. Panamá debe ya comenzar a estructurar qué vamos a hacer con este tipo de situaciones con una empresa que no es que la están señalando. Ellos han incriminado a sí mismos y han delatado confesión de parte. Aquí no hay nada que discutir. Perdónenme, mira, lo que no se puede es tratar de banalizar un escándalo de esta magnitud. todo desvío que sale de este tema es sospechoso. Todo desvío y mucha atención porque más temprano que tarde el sol sale. Eso no lo detiene nadie. Entonces, lo que no podemos nosotros es apostar a que una vez más se va a imponer la impunidad y que no va a quedar en nada porque aquí en Panamá y volvemos a tener otra mancha más para un tigre ya que está herido porque nos están viendo de afuera con malos ojos. Ricardo, no sé si tú estás de acuerdo con esa visión que lo ha dicho Francia, lo han dicho muchos países. ¿Me explico esto? Estoy plenamente de acuerdo. Estoy plenamente de acuerdo y valido lo que decía Rubén sobre la información que maneja un mandatario. Por supuesto, por supuesto. Yo siempre lo he recordado en este programa y en otros programas hay que siempre poner cuando uno analiza estos temas uno siempre tiene que tener ese elemento presente que hay información que no es pública por ejemplo para solo sustentar algún ejemplo en el tema de Francia por más que estemos molestos como panameños y como país por lo que Francia nos ha hecho uno tiene que poner en la mesa ese elemento de que es muy probable que haya información que ha compartido el gobierno de Francia con el gobierno panameño sobre aspectos que fueron descubiertos a través de instituciones bancarias o financieras panameñas quién sabe qué y esos elementos no pueden no puede publicarlos y hasta los publicó Juan Carlos Varela el presidente y tú mencionas el tema de la estrella por ejemplo y de GESE quién sabe bueno mire ya lo que yo veo aquí en el caso este de Odebrecht es que ya se acabó la posibilidad de la cultura del rumor la cultura del chisme la cultura de la suspicacia lo que se denomina como la cultura oral se acabó aquí hay pruebas 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 para que Odebrecht se haya ganado casi 10 mil millones de dólares 10 mil y pico oye cómo es posible eso tiene que haber habido algo bueno ahí está ya salió y un control de confesado por ello un control de calidad pésimo porque las obras que hizo Odebrecht en Panamá no son de de calidad excelente que ya por tiempo no puedo vamos a disfrutar el fin de semana el equipo de Infoanálisis Ricardo Lombana Rubén Murgas Guillermo Antonio Gámez igual ustedes que la pasen muy bien este fin de semana y unas felices fiestas navideñas en familia